¡Suscríbete! ¡Atrevidas! ¿Tú atiendes acá o no? No, es el puesto de mi esposo. ¡Ay, el esposo! ¡Me muero! ¿Cuánto cuesta, dices? 28 kilos, más barato que en la playa. Bonito como el dueño, también le dejo. Bonito como el dueño, dices. Gracias. Gracias. Bueno, José, ya tenemos todo listo para un riquísimo ceviche y un sudadito. Te ganaste, compadre. Vas a comer rico. Qué bien, compadre. ¿Quién va a cocinar? Osvaldo, creo. Ya, ya, chévere. Ya, vamos, vamos. Vamos a las pocitas. Chévere. Aguanta que este es grande. Listo, ahora sí. ¡Como puga! ¡Gracias, serenazgo de Máncora! Acá, cada día yo estoy de asistente de José. Me ha pedido que, por favor, le prenda la cocina, porque así todo granazo como es, le tiene miedo a perder la cocina. Vamos a salcochar aquí las yucas para el sudadito de él. El secreto de José del Castillo. Hay que lavar los limones, partirlos por la mitad y después remojarlos en agua. ¿Te estás divirtiendo, Matías? Sí, José, gracias. Así cual quiere el chef, ¿no? Si tienes al otro atarado que te exprime los limones. Vamos a ir a la piscina, ya vengo, ah. Esprime, compadre. Y este, desde que sale en la tele, ah, se alucina. Con ustedes, ceviche mancoreño. Síganme, por favor. Bueno, los prometidos dedos, muchachos, ah. Aquí está. Un ceviche mancoreño. No se emocionen que después le paso la cuenta. Para ustedes, con mucho cariño. Después tenemos un sudadito de mero que no se lo pueden perder, está buenazo. ¿A qué hora te vamos a esperar, José, por favor? ¡Bravo! ¿Qué es esto? Es un sudadito de mero. El sudado estaba buenazo. También que José hizo que el pobre mero corra todo el día para que esté bien sudadito. Y, por supuesto, que un buen sudado se disfruta en buena compañía. Como son mis amigos del alma, el chino y Anita. Máncora, como siempre, se portó espectacular. Con sus playas, con su comida, con sus chicas, con sus chicas, con sus chicas, con su sol, con su deporte, con sus chicas. Y, como siempre, en la compañía del gran y enorme José del Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!